Misión Solidaridad Brigada al Día En nuestra Brigada al Día, hace algunos días le mostramos y le contamos la historia de la familia Romero Una familia que consta papá, mamá y tres hijos, de los cuales dos de ellos cuentan con discapacidad Justamente María de 11 años y Kiara de 4 añitos Ellos lastimosamente son de escasos recursos y no cuentan con el dinero necesario para poder comprar los medicamentos Y el tratamiento que justamente las dos niñas necesitan La ayuda ha llegado por parte de los buenos corazones de Bolivia Y la buena ayuda sigue llegando Y es por eso que hoy en nuestros estudios de al día estamos justamente con la familia, vamos a saludarlos Don Marco, ¿cómo está? Muy buenos días Muy buenos días, muy buenos días a todos Ya más tranquilo y más contento por la situación que ha pasado La ayuda va llegando poco a poco, son muchos los corazones solidarios Cuéntanos un poquitito de la ayuda que ha estado recibiendo Yo estoy muy agradecido con la gente que ha concurrido Que me ha llegado a visitar el mercado donde yo cuido Me han traído víveres, lo más importante, lo que me han necesitado isopita para mis hijas y mi esposa Bueno, nos contaba que justamente en un momento dado le tocó a usted inclusive vender los zapatitos para poder comprar los medicamentos ¿Qué tipo de medicamentos se necesitan? Porque si bien traemos unos, es constante los que se necesitan En sí, ahorita ella tiene que volver a ir a donde el hospital de la mujer Para pedir otra vuelta, otra orden para hacer análisis de sangre Otra vuelta, análisis de orina Y de ahí le van a volver a evaluar para ver cómo está surgiendo Cómo va surgiendo justamente la recuperación Doña Janet, buenos días, ¿cómo estás? Un poquito mejor Ya hay una sonrisa en su rostro, antes que no la había, ¿verdad? No, no había, más que todo con mis hijitas Cómo se siente, justamente nosotros estamos viendo En las rodillas del papá del señor Marcos Se encuentra aquí María, ella tiene 11 años Una niña hermosa, contenta, coqueta Ahorita ella se quitó el gorro porque quería peinar Dijo, quiero salir linda en la televisión ¿Verdad María? Sí Bien bonita estás Y el peinado que tenías también muy coqueta, ¿eh? ¿Qué quieres? Dime Hermosa, mire el rostro de expresión que tiene ella Que ella también siente la ayuda que está llegando Y justamente hoy en el día queremos hacerle entrega de víveres Que justamente la Unidad Educativa General José de San Martín Va a entregar en esta oportunidad Son uno de los chicos de la promoción Donde ellos también se colocaron la mano en el corazón Y dijeron vamos a ayudar a esta familia que tanto la necesitan Le damos también la bienvenida al licenciado Juan Carlos Landaeta Justamente él es director de esta unidad educativa Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días Muy buenos días Edison Nosotros venimos de la Unidad Educativa General José de San Martín Juntamente vine con mis estudiantes de la promoción 2018 Los cuales se sintieron muy conmovidos Al ver la nota de la brigada al día Estos estudiantes ni bien vieron la nota Se pusieron manos a la obra Se cobraron varios productos entre ellos Alimentos, productos secos ¿Para qué? Para que la familia Podamos contribuir un poco con la familia Ya que tras ver este reportaje Llega mucho al corazón Al ver que hay familias Que tal vez no se Hay veces no sabe una persona ¿Por qué pueden hacer una niña o un niño con discapacidad? ¿Por qué circunstancias? Si todos estamos expuestos a pasar un momento Tan incómodo en la vida Felicitar primero que todo A estos estudiantes que tomaron esta iniciativa Y que esperemos justamente Sea el ejemplo para los demás estudiantes Se pusieron a la tarea A ver, yo me voy a parar Y quiero hablar un momentito con alguno de ellos Me voy a parar un momentito A ver, vamos a hablar un poquitito con ellos acá Que se solidarizaron Hola ¿Cómo estás campeón? ¿Tu nombre? Mi nombre es Ángel Toropasa ¿Aló, buenos días? Al ver la nota de la familia Nos pasamos manos a la obra Y todos dijeron vamos a aportar con alguito, ¿verdad? Sí, aportar Campeón, ¿cómo estás? Buenos días, ya estoy muy bien Y mi nombre es José Santo Muy bien, ahí estamos viendo justamente Algunos de los productos que han traído para la familia Romero Alguien que quiera decirle algo a la familia A ver, me voy a pasar por aquí Voy a cruzarme ¿Tu nombre? Rodrigo Santiago Luna Pinilla Muy buenos días Lo que nosotros queremos decirle a toda la familia Es que al haber visto la nota que hicieron De parte del canal de Bolivisión Nosotros quisimos aportar Con toda la ayuda posible que el colegio puede dar Y que la promoción también puede dar Para que la familia nunca se sienta sola Y nunca se sienta triste ni mal Bueno, chicos De antemano quiero felicitarlos por ese buen corazón A la promoción justamente de 2018 Pero, ¿qué le parece? Si los invito, por favor, cerrando esta entrevista Como tiene que ser Vamos a pasar a donde está la familia Romero A entregarle Y que ustedes personalmente Les entreguen estos productos Les den un abrazo Y les muestren todo el cariño Señores, es un ejemplo a seguir Para que todas las unidades educativas Todos aquellos jóvenes Repliquen justamente este accionar Estos buenos ejemplos ¿Qué le parece, don Marco? Gracias, feliz Muy agradecido Gracias Muchas gracias Bueno, ahí estamos justamente Viendo el abrazo Ustedes tienen el teléfono en pantalla Si quieren seguir ayudando a la familia Son jóvenes ejemplares Que muestran su solidaridad Su buen corazón Y que quieren que todos los jóvenes de hoy en día Sigan este ejemplo Y nosotros agradecemos Porque estamos cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada al día